¡Suscríbete! 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 Carlos, ojo, tenemos que ir a El ticket que tenemos Ahí en el lado izquierdo Que os señalo, ojo que le pinchamos Perfecto, y aquí ponemos esos códigos Así que vamos a ir a por el primero y os digo Lo que nos van a dar Se viene Bueno, y ahí tenemos el primer Codiguitillo Ojo, THX 2K Y ojo con este codigazo Porque nos va a dar para comprarnos una moto Muy guapa, 700.000 Dólares, así que copiarlo Bien, código fácil y sencillo Y compañeros, lo canjeamos Ojo, a ver Ahí está, 774.000 Dólares, bueno, bueno He perdido mi moto, pero he ganado Dinero con los códigos, y vamos A por el siguiente Bueno, y el siguiente Codigazo, ahí lo tenemos este HX400 Likes, otro código que nos va a dar Creo que dinero, pero la verdad Que no sé cuánto, así que lo vamos a copiar Y lo vamos a canjear En 3, 2, 1 ¡Oh! Medio millón de dólares Nos están atropellando Chicos, estamos en medio de la carretera No pasa nada Y ahora sí que sí, gente Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Tres piernas, 777 ¿Qué te pasa? Vamos a por el, chicos Y el último Codigazo TY41K Likes Un código que nos va a dar Creo que también Dinerito No sé cuánto Así que lo vamos a comprobar Y vamos a ver Si nos da medio millón 700.000 O 100.000 O nada Lo canjeamos, chicos ¡Uhú! ¡Ahora ven! ¡700.000 dólares! Bueno, nos hemos puesto, compañeros En un En 2 millones de dólares Se nos va de las manos Y ahora sí que sí, gente Como mi moto Creo que Se me ha roto O no sé ¿Por qué? No la puedo poner O sea Refresco Refresco Spawn No entiendo, chicos La moto No sé cómo Ponérmela Así que vamos a irnos A comprar una moto Y os enseño Para que No os vayáis, chicos No os vayáis Porque os voy a enseñar Cómo tío Realmente Se pega una bugueada Increíble A ver Que me quiero comprar una moto Esta es la que tenía ¿Por qué? Vale Me la han quitado, chicos Me la han quitado Me he comprado la moto Más paquetillo Para que veáis Bueno En teoría tengo esta ¿Vale? ¿Por qué? A ver Spawn Y si está ¡Ojo! Bueno, gente Pues esta ha sido Los códigos tío Con las gafas Moladoras Y con la skin En calzón tío Se despide Un saludo enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde tío? En los directillos Adiós Adiós Chao Chao Adiós We'll be live 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 We'll be live ¡Gracias!